¡Feliz cumpleaños, Adrián! ¡Feliz cumpleaños, Adrián! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, Adrián! ¡Abrilo! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito está! ¿Y eso qué será? ¿Cuál te llama la atención? ¿Ese vas a abrir? El pez está grande, los ojos son grandes. ¿Qué podrá hacer eso? ¡No! ¿Adivinás? ¡No! ¡No! ¿Ese es un apareo? ¡No! ¡Bien, mira! ¡Pero que hay un ladrillo! ¡Bien, mira este ladrillo! ¡Es una pirámide! ¡Bien, una pirámide egipcia! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué podrá hacer esa pirámide? ¿Qué será eso muchachos? ¿Ves? ¿Qué será? ¡Ay, qué bonito! Es que quería. ¿Te gusta? Sí. Feliz cumpleaños, Adrián. ¿La vas a aprender a tocar? Sí. ¿Ves? ¡Ahí te vas! Uno. ¿Ves? ¡Ves, tío! Así no se vale. ¡No, Sofía, así no se vale! ¡Así no se vale! ¡Ves! ¡Está bravo! ¡Ya, Lely! ¡Ves! ¡No, no! ¡Ya, Lely dice dos! ¡Y papi! ¡Ya, Lely dice tres! ¡Y lo siento! Es que así es, ¿no? ¡Casi no vuelo! ¡Vaya, vaya, pues! ¡Vale, vaya! ¡No, no! ¡Vaya, el otro! ¡Vaya, familia! ¡Vaya, cantame, Adrián, para que se le acabe el tiempo y te toquemos otra vez! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¿También? Mamá ¡Mamá! ¡Me voy a robar un poco! ¡Mirán el pelo! ¡Más chiviza el pelo! ¡Me voy a robar un lado! ¡Ella no me creía! ¡Era mío! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos?